¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Terror Chévere. En esta ocasión estaremos hablando acerca de When Lunary When I Speak, uno de los videos más brutales de toda la internet. Su historia lo hace bastante interesante y recientemente encontré en Netflix una serie acerca de este caso. Este video lleva años rondando en internet, es bastante fácil encontrarlo. Solo hace falta poner el título en el buscador de Google y no tardarás más de dos minutos en encontrarlo. El video comienza mostrándonos a un hombre en una cama. Este está desnudo, pero con la cara cubierta por una especie de tela o saco. Después un hombre se acerca, se pone encima de él y luego sale del cuadro. El hombre que está en la cama se encuentra confundido y está luchando por liberarse, pero este parece estar sedado o algo por el estilo, ya que no reacciona muy bien. El hombre vestido de negro toma la cámara y empieza a grabarlo desde arriba. Después hay una pausa y el video vuelve a mostrar al hombre en la cama. Se acerca el hombre vestido de negro y con un picayelo empieza a perforar el estilo del hombre, que está amarrado a la cama. La víctima no hace ningún movimiento mientras se sopa. Esto parece indicar que fue fuertemente sedado o que ya había sido asesinado antes de empezar las puñaladas. La cámara vuelve a mostrar a la víctima desde arriba, con las puñaladas en el estrés. Y el hombre quita la tela de la cara del sujeto, dejándonos ver su rostro. El hombre toma un cuchillo y con este comienza a hacer diversos cortes en las extremidades del cuerpo de la víctima. Igualmente corta su cabeza y este la arroja al suelo y comienza a jugar con ella, como si de una pelota se tratase. El sujeto corta un brazo del cabrón y con este empieza a masturbar. Hay un corte y posteriormente empieza a cortar cada extremidad del cuerpo del sujeto. El tronco de la víctima es volteado y el sujeto comienza a tener relaciones con este. La cámara vuelve a enfocar el tronco de la víctima y el sujeto con ayuda de un tenedor y un cuchillo comienza a cortar pedazos de este. Después se los da de comer a un perro y para rematar, este maniático toma una botella de vino y comienza a penetrar la víctima con esta. Al final del video, este muestra cómo quedó el cadáver y los pedazos del cuerpo en la nevera. Cabe destacar que este video dura 10 minutos. El hombre que grabó este video fue un canadiense llamado Luca Magnotta, quien era un ex actor de películas para adultos. Este anteriormente tuvo una relación con la asesina serial Carla Omolka. La víctima de este video era un estudiante chino llamado Ling Jung, que se encontraba estudiando en la Universidad de Concordia. Luca y Ling mantuvieron una relación amorosa. Existen videos en los cuales Luca esparce los restos del cadáver en distintas sedes políticas en mayo de 2012. La policía encontró el apartamento de Luca y encontró todo el festival de horror que se había hecho en ese lugar. Magnotta huyó del país hacia Francia y de ahí a Alemania, pero este fue capturado el 12 de junio en Berlín y fue sentenciado a cadena perpetua. Muchas gracias por ver este video. Regálame un like si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme en Instagram porque ahí podremos hablar un rato, entre arte de noticias, etc. Que tengas una linda noche y nos vemos. ¡Gracias!